El presidente y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia y Luz Pacheco Serga, respectivamente, sostuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, para haberlo referido a la implementación de las comisiones evaluadoras de enfermedades profesionales a nivel nacional. En la cita, le explicaron al titular de Salud que en la sentencia del expediente 5134-2022-PA-TC, el Tribunal reafirmó la declaración del estado de cosas inconstitucional realizada en la sentencia emitida en el expediente 799-2014-PA-TC, parte resolutiva 3, en relación con la conducta omisiva del Ministerio de Salud y de E-Salud, al no conformar comisiones médicas calificadoras de incapacidad por enfermedad profesional en número suficiente y a nivel nacional. Consecuentemente, el Ministerio de Salud y E-Salud deben cumplir a la brevedad posible con lo dispuesto en la sentencia 799-2014-PA-TC, esto es, a. Implementar comisiones médicas calificadoras de incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad profesional en sus principales establecimientos de salud a nivel nacional que cumplan los estándares nacionales e internacionales. b. Informar acerca del plan de trabajo y el avance del mismo relativo a la implementación de comisiones médicas calificadoras de incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El ministro Vázquez se comprometió a coordinar con los responsables para que se logre la implementación de las comisiones evaluadoras de enfermedades profesionales en Lima y para lograrlo a nivel nacional se comunicará con los gobernadores de todas las regiones del país. La vicepresidenta del Tribunal comentó sobre la necesidad de contar con el apoyo del MinSA para mejorar la atención de la salud mental y física de las personas privadas de libertad en el marco del estado de cosas inconstitucional de los centros penitenciarios declarado por el Tribunal en el expediente 5.436-2014-PHC-SLAST-TC, ante lo cual manifestó su apoyo para contribuir a la solución de esta grave y compleja problemática. Tribunal Constitucional 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 Tribunal Constitucional